hola qué tal amigos un saludo bienvenidos a otro sencillo práctico vídeo tutorial bien como ya sabemos la mayoría que tenemos que tener actualizado algunos programas y aplicaciones importantes en nuestro equipo como puede ser el adobe flash player como puede ser java nuestro antivirus nuestro firmware y nuestro sistema operativo entre algunos de los programas bien yo les traigo una pequeña extensión del mozilla firefox en la cual va a hacer ese trabajo va a analizar nuestro equipo detectando los programas que no tenemos actualizados y con la opción de poder actualizarlos a la última versión digamos no tanto el sistema operativo como el windows media player como java y como adobe flash player bien por dicho esto comenzamos con el vídeo tutorial bien lo que vamos a hacer vamos a copiar el siguiente link que yo la descripción del vídeo se lo voy a dejar en este caso vamos a acceder a la página broxer checks qualix.com vamos a seleccionar el link como ya les digo se lo dejaré en la descripción del vídeo ratón derecho que copiamos y ahora vamos a abrir el navegador en este caso mozilla firefox bien una vez que esté abierto en la barra de dirección ratón derecho y pegamos le damos intro y vamos a acceder ya a la página para descargarnos instalarnos este plugin una vez que estemos aquí en la página vamos a instalar el plugin damos un clic vamos a marcar el cuadradito que viene aquí y le damos continuar bien nos va a salir esta ventana de permiso le damos permiso un clic y nos va a descargar el complemento bien nos va a abrir la ventana de instalación del software y le damos instalar ahora bien nos va a pedir que reiniciemos en el navegador le damos reiniciar el navegador nos va a reiniciar bien una vez que nos reinicie el navegador ya se fijan ya nos está haciendo un escáner a nuestro equipo y vemos que aquí ya tenemos en este caso el mozilla firefox internet explorer y el google eclo tenemos los tres actualizados vemos aquí que está todo de color verde eso quiere decir que está actualizado tenemos aquí el adobe flash player adobe software de player y el windows media player bien los que utilizáis java también les vamos va a salir java y en este caso como no lo tengo instalado no me no me va a aparecer pero si tiene instalado java le va a aparecer aquí y aquí al lado de lo verde esto que hay aquí nos va a aparecer una casilla de color rojo eso quiere decir que podemos que no tenemos actualizado en este caso cualquiera de estos programas entonces tendríamos que darle un clic y accederíamos a la descarga de las últimas actualizaciones bien vemos que aquí también tenemos system checks que quiere decir el windows está actualizado el firmware está actualizado y el antivirus está actualizado bien para empezar lo primero que haríamos sería un basic scan ec le vamos a dar escanear para que vean cómo es al principio nos va a salir directamente a la opción esa esta sería la más rápida y aquí ya nos muestra los nave los las principales aplicaciones que tenemos que tener actualizada bien si se fijan aquí me sale disamble windows media player pero si le hago el escáner intermedio ya me parece a parecer como que está ya instalado y correctamente no bien se fijan aquí internet explorer también tenemos actualizado todos los las aplicaciones y programas y en google chrome exactamente lo mismo bien también podemos hacer un escáner más completo avance escáner le damos un clic y damos a rescatear bien esto nos va a tardar un poquitín más porque va a hacer un escáner un poquitín más más profundo para ver si tenemos alguna agujero de seguridad o alguna aplicación que necesitemos pues actualizar entonces como va a tardar un ratín yo lo que voy a hacer va a pausar el vídeo hasta que finalice bien ya vemos que ha finalizado el escáner completo igual que antes tenemos aquí las opciones broxen plunic existen checks completo y aquí ms un date aquí si tuviéramos alguna opción de para actualizar de algo para descargar nos nos saldría aquí no bien por nada amigos es súper sencillo me es conveniente ya saben que es muy muy importante pues tener nuestros antivirus actualizados las últimas bases de datos las últimas versiones de virus es muy importante también tener actualizado el adobe flash player y tener muy importante pues actualizar también el java las últimas versiones o bien como ya tengo en alguno de mis vídeos si no lo van a utilizar pues pueden desde el panel de java pueden desactivarlo ya saben que tengo un vídeo de mi canal de cómo activarlo y desactivarlo el java bien por nada más amigos espero que les sea de ayuda me un saludo ya echao hasta el próximo vídeo